Pero si quieren ver a un tipo relajado, miren a Mourinho, llenando de agua el tapón de la botella, mirada cómplice con su compinche, en este caso herrerín, y ahí queman los dos, directos al jefe de seguridad. Eso sí, ni el encargado de la seguridad de la plantilla más cara del mundo puede recriminar a un Mourinho disimulando. Relax.